Durante la mañana de este martes se llevó a cabo en el Parque Infantil la Ruta Itinerante de Esclarecimiento del Magdalena Medio y el Sur del Cesar, una actividad por parte de la Fiscalía en compañía de otras instituciones como Comisaría de Familia, Personería Municipal, Ejército, Policía, dependencias de la Administración Distrital, entre otras. Contarles a ustedes que hemos tenido una muy buena respuesta, ha llegado muchísima gente, no solamente la población estudiantil de los colegios, que logramos articular para que vinieran aquí a recibir toda la capacitación en los talleres de prevención del delito y promoción y respeto a sus derechos fundamentales. También contarles que han venido personas a colocar su denuncia, a que se les reciban su denuncia, a conocer el estado de sus procesos. Más de 50 personas fueron atendidas en esta actividad, quienes acudieron a instaurar denuncias de diferentes tipos. Hicieron más de 50 personas en tan solo dos horas de la mañana en nuestra sed y enante de nuestro bus. Ahí están los receptores de denuncias, están los orientadores. Han venido víctimas de violencia sexual intrafamiliar a colocar las denuncias, a dar a conocer lo que está pasando. Estamos junto con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Personería Municipal, está el Ministerio Público. Hemos tenido el apoyo de la Secretaría de la Mujer y la Familia. Las fuerzas militares están aquí con nosotros, la Policía Nacional. Además, contamos con OIM, con Medicina Legal, que también está aportando en esta articulación en la prevención y promoción del delito. Esta actividad, además de promocionar los servicios que ofrecen estas instituciones a la comunidad, busca eliminar las barreras de acceso a la justicia para la población vulnerable.